Esta vez voy a intentar analizar el nuevo capítulo de The Boys desde el punto de vista del guión cómo están desarrollando las tramas principales, las secundarias tal vez un poco y los personajes vamos a intentar no meter tanta política en el medio porque veo que están viniendo muchas personas enojadas y bueno no es la idea tampoco, vuelvo a repetir para mí izquierdas, derechas es básicamente lo mismo pero de nuevo no nos vamos a meter en ese lugar veamos la teoría y cómo está puesta en la práctica Este capítulo mejora un poco la cantidad de tramas que presenta pude identificar cuatro, tenemos a Huey y su padre Hue y su madre Daphne están en el hospital, es el final de hecho de esta subtrama y empieza desde el punto donde la dejó el capítulo anterior que es con Daphne, la madre de Huey aplicándole el compound B, el azul aparentemente había dos y yo me olvidé completamente que estaba el azul y el rojo, que el rojo es el temporary B, o sea el B temporario cuestión que le pusieron el B, el compound al padre y el padre se despierta pero no se despierta el padre en sí, ha cambiado, tiene consecuencias después tenemos la subtrama del grupo The Boys que quieren ir a buscar el virus que aparentemente había quedado como subtrama de la temporada anterior, también me olvidé que estaba si no lo ponían en el previously ni me acordaba y obviamente Butcher quiere este virus para acabar con Newman, no este Newman, Newman mientras ellos están haciendo eso tenemos lo que está pasando en Vought, el estudio, la corporación haciendo una parodia del MCU y sus presentaciones en la San Diego Comic Con y otras Comic Con como la D23 de Disney en la que mostraban sus distintas fases, bueno están parodiando eso y parodian un poco el guoquismo lo cual fue interesante de ver. Y la última subtrama que pude notar, importante, hay otras cuestiones de personajes y arcos de personajes que están en todas estas pero una que tiene un desarrollo primordial es la de Homelander y su hijo están asociados a la subtrama de Vought, pero por separado, nunca se mezclan hasta el final. Empecemos con la de Huey, creo que es la mejor de todas las que están en este capítulo y la mejor hasta ahora de esta temporada, creo que es la que está mejor desarrollada tenemos que Huey quiere salvar a su padre, el padre obviamente está por morir, está en una especie de coma o estado vegetativo y el padre quería morir, por eso hizo que Daphne, su ex esposa, fuera la custodio legal de la decisión si había que desenchufarlo o no esto lo explica en este episodio porque Huey no tendría el coraje de hacerlo y el padre, Huey, no quiere vivir en ese estado Huey, muy inteligentemente, el capítulo anterior, había decidido no inyectarle el B, el Compound B pero la madre lo hace pensando que Huey quería todas las decisiones que se toman acá tienen sentido, Huey tiene sentido que no quiera aplicarle el Compound porque él sabe lo que puede pasar y porque Butcher le dijo que no lo hiciera y ya sabemos en qué estado está Butcher la madre lo hace porque no quiere dejar a Huey solo, así que también tiene sentido por ese lado finalmente el padre se despierta, al principio está todo bien pero después empieza todo mal porque empieza a perder la memoria al menos la memoria de corto plazo, después la de largo plazo, empieza a desarrollar poderes, una especie de cambio de fase puede atravesar paredes al estilo Shadowcat pero vibrando y se convierte en una especie de asesino bueno, una especie porque no lo hace intencionalmente entonces esto motiva a que Huey tenga que de alguna manera recuperar primero la conciencia de su padre traerlo de vuelta y una vez que lo tiene de vuelta, Huey toma la gran decisión de dejarlo ir al padre el padre tendría que estar muerto de todos modos, ellos lo trajeron de vuelta a la vida pagando un precio enorme y saben que si lo agarran al padre va a pasar su vida en una prisión, un asilo o lo que sea e incluso un asilo de la mente, una prisión de la mente porque no se va a acordar de nada y va a tener estos comportamientos violentos y asesinos entonces Huey decide inyectarle algo a su padre y con esto matarlo una escena muy fuerte, muy dramática, muy bien actuada por parte de todos Simon Pegg me parece lo mejor de este capítulo pero también Jack Quaid que Jack Quaid de hecho me parece de los mejores actores de la serie y los más infravalorados en muchos aspectos si, Butcher es un genio, a todos nos gusta Homelander pero realmente hay que interpretar a un personaje como Huey al nivel de los demás y con la emoción y la energía que le pone Jack Quaid me parece que es un actor que va a tener mucho futuro si elige buenos papeles esa me parece la mejor subtrama está muy claro qué es lo que quiere cada uno, por qué lo quieren y cómo se desarrolla y cómo termina es una subtrama que de por sí ya concluyó listo, murió Huey, el padre de Huey esto va a tener ramificaciones en el personaje de Huey a futuro sí, pero no creo que demasiado negativas capaz que está un poco triste o deprimido pero por otro lado reencontró a su madre y tomó una decisión que por ejemplo Butcher no tomaría y esto es como dije en el vídeo anterior algo que me encanta de la serie que es la pareja Butcher y Huey como los dos tienen sus orígenes secretos en eventos bastante similares un superhéroe mató a su novia o ex esposa y cómo eso los motiva a la venganza tomando también caminos distintos por las personalidades de cada uno y acá lo vemos estas son decisiones que por ejemplo Butcher nunca tomaría antes de seguir, si les está gustando lo que estoy diciendo y el análisis que estoy haciendo denle un me gusta al vídeo y suscríbanse si aún no lo han hecho me ayudarían un montón para ustedes es gratis y para mí es un golazo terrible como este de acá pasemos a la subtrama del bot sí, arranca con toda esta convención que está bien para una escena el chiste de todas estas películas y eventos y que va a haber, etc es divertido pero creo que es más divertido para los que lo diseñaron que para la audiencia entiendo el gag contra Marvel Studios me gusta, me divierte me parece que es las cosas piolas de las temporadas anteriores se puso un poco más neutral en esta parte si antes me parecía que estaba tirando hacia un espectro ideológico ahora me parece como que está volviendo para este lado o intentan no ser tan obvios o efectivamente se quieren reír un poco de sí mismos porque con lo que vimos en los capítulos anteriores creo que tanto el showrunner como los guionistas bien podrían estar escribiendo películas y series de Marvel Studios por lo que estaban mostrando creo que acá ya acordaron que era otra serie y creo que por lo menos no está alienando este capítulo a la mitad de la audiencia como hicieron los anteriores porque uno puede querer mostrar su ideología política y pueden reírse todo lo que quieran los de un lado y los del otro si algunos eran más tontos o menos tontos si la ven o no la ven pero lo cierto es que si te vas mucho para un lado perdés el otro lado y estoy seguro que ni Amazon ni los productores de The Voice quieren perder a la mitad de su audiencia que creían tal vez erróneamente una cosa si ustedes dicen que eran todos tontos y no habían visto cómo era la serie bueno, que ahí les tomamos la palabra pero esta gente va a dejar de ver la serie y si dejan de ver la serie bajan los números y si bajan los números no les sirva a nadie cuestión que esta trama la verdad que no avanza en ninguna dirección lo que es Bot ni a ninguno de los personajes involucrados tenemos a la parodia de Tucker Carlson el expresentador de Fox News que es como la cara visible en los medios de Bot que en este caso presenta estas películas pero tiene sus roces con The Deep por ejemplo que realmente no nos interesan si tenemos su conversación con Ashley que eso desarrolla al personaje de Ashley en lo que sería la parte de abajo de una especie de contra B corta o V que es esto de que Ashley empieza muy de abajo consigue subir impone su personalidad y después ahora esta temporada vuelve a bajar porque nadie se la toma en serio porque están dándose cuenta de que en realidad no tienen por qué obedecerla pero bueno no deja de ser una parodia humillante del presentador a mí honestamente me da lo mismo toda esta subtrama porque no tengo ningún aprecio por Tucker Carlson ni tampoco tengo desprecio por el tipo como que me da igual si existe o no existe entonces que lo humillen o no en la serie no es la primera vez que pasa en serie de televisión supongo que les va a molestar a todos los que seguían al tipo en Fox News y a todos sus seguidores en las redes pero bueno que también veían The Voice porque es la mitad de la audiencia que le gusta Homelander bueno son esos y después tenemos el plan de Sage intentando descubrir quién es el que filtró la información claramente sabe que es A-Train está más que obvio se le tira varias indirectas que no son demasiado sutiles ni demasiado inteligentes para el personaje más listo de la serie del mundo es más de hecho me sorprende lo lento que está yendo esa investigación si es tan lista ella y teniendo tantos libros y yo que sé pero bueno dará a entender que ya saben que es él no sé por qué no están haciendo nada al respecto después tenemos lo de The Deep que no lleva a ningún lado y tenemos a lo de Firecracker que es como un desarrollo mínimo de personaje es como que siento que no avanzó nada es simplemente puro show no hay desarrollo de personajes en esa subtrama no les sabría decir hacia qué dirección están yendo qué se opone o cuáles son los objetivos qué es lo que no encontraron más allá de que Sage cree que A-Train es el que filtró la información pero aún así van y se la agarran con Tucker Carlson porque aliándose a A-Train Ashley es la que le mete la información en el teléfono y ahí vamos a Homelander Homelander tiene una subtrama muy interesante porque avanza muchísimo su historia quiere que los superhéroes dominen el mundo o sean los que manden en el mundo creo que es lo que va a llevar a una subtrama de él como presidente no sé si estaba en los cómics porque no llegué a esta parte de los cómics y no la voy a llegar porque no me interesa seguir leyendo no digo que sean malos cómics simplemente eran demasiado para mí Homelander creo que está yendo en esa dirección y quiere que los superhéroes sean vistos como dioses eso lo dice en este capítulo y lo viene diciendo desde antes y es hacia donde está criando a su hijo y el hijo también es el objetivo de Butcher Butcher quiere sacar a Ryan de ese ambiente y quiere sacarlo de la influencia de Homelander todos tienen miedo de que Ryan que es el segundo hijo de superhéroes después de que Homelander era el hijo de Soldier Boy creo tienen miedo de que Ryan se convierta en un Homelander peor y más poderoso y de hecho sería un Homelander joven entonces está esta batalla esta dinámica de poderes en quien va a influir más sobre el próximo Homelander o el próximo Superman hasta ahora Homelander no estaba pegándole al punto con Ryan pero esta vez lo consiguió descubrió que es lo que lo mueve a Ryan y está buenísimo como lo hace porque Homelander se da cuenta que no tiene que presionarlo no tiene que decirle que hacer y eso sirvió mucho en el poco desarrollo que tuvo en su subtrama en el capítulo anterior que se supone que debería haber descubierto un elixir en este viaje a su pasado donde todo el mundo le decía cómo tenía que vivir y lo obligaban aunque bueno termina descubriendo que él podría haber escapado de esa situación siempre que hubiera querido esa es la única verdad que descubre ahí me parece que podría haberse desarrollado mejor ese momento en el capítulo anterior esa subtrama pero bueno el efecto deseado es el mismo Homelander sabe que tiene este déficit esta debilidad que es buscar la atención el amor y el cariño de todos y está atado a eso está subyugado a esa necesidad y viene de la forma en cómo lo programaron con su crecimiento entonces va a intentar cambiar las cosas con Ryan y ahora va a dejar que Ryan elija Ryan tiene dos lobos peleándose en su interior el bueno y el malo típica filosofía y el bueno que es la parte de la madre y de Butcher está diciéndole usa tus poderes para el bien pero también tiene esta parte de Homelander de disfrutar su poder y disfrutar cómo puede usar su poder sobre los demás entonces el hecho de que Homelander descubra que puede manipular estas necesidades de Ryan de querer hacer el bien pero hacer el bien con la idea de que el fin justifica los medios entonces ok Ryan querés ser un superhéroe querés ayudar a las personas podés hacerlo y aparte podés dejar salir un poco tu lado más cruel que es algo que no hacía realmente Homelander porque Homelander y los otros superhéroes no ayudaban a la gente en sí y hay mucho de esto de que todos estos superhéroes tienen este lado oscuro que pueden dejar salir o no que está pasando con Starlight como tiene la conversación con Neumann y vamos a ir a Neumann y al grupo de The Boys que van a la granja esta primero que nada sacan de la cárcel a Gus digo Gus a Despósito lo sacan a Pollos Hermanos de la cárcel de una forma rara porque piden un perdón presidencial que lo exonere el presidente que todavía no es presidente pero es el presidente electo ustedes ya tienen ese papel firmado y le dicen bueno si nos ayudas a encontrar a Neumann y el virus te dejamos salir para que críes a la hija de Neumann y lo dejan salir me parece que eso fue un poco fácil un poco rápido y no creo que funcionen así las cosas pero bueno no importa es ficción sigamos adelante van hasta la granja del tipo porque lo lleva ahí y ahí descubren que estaban trabajando en el virus poniéndole Temporary B o Pug Campon B o lo que sea a los animales a los conejos a las gallinas a las cabras a todos y están teniendo todos poderes y bueno exactamente lo que le pasa a Hugh le pasa a estos animales creo que se me hizo un poco largo esta trama siento que no desarrollan tanto los personajes como creen que están haciendo y no mueven tanto la trama hacia adelante como creen que están haciendo se podría haber resuelto bastante más rápido y más fácil que tener a los personajes encerrados en un galpón durante 15 minutos aparte no entiendo por qué Neumann no puede acabar con toda esta amenaza ella sola si lo hace con una de las gallinas le explota la cabeza por qué no hace lo mismo con las cabras y salen todos de ahí siento como que está un poco desperdiciado está bueno que esta trama se centre más que nada en Butcher y en sus dilemas morales en lo que él haría o no haría en este caso específicamente él quiere no usar el virus para meterlo en un cadáver y que se lo coman las cabras y con eso se mueran se transmite el virus con la sangre y otros fluidos aparte no tiene mucho sentido que una cabra se llevó al cadáver y eso hizo que todas las cabras se comieran el cadáver no entendí muy bien esta parte siento como que se transmitió muy rápido ese virus pero bueno no importa y acá viene el punto central de la serie la trama principal está en esta subtrama bueno parte de la trama principal porque la otra es Homelander que quiere dominar el mundo en este caso tenemos que The Voice y la CIA y el presidente electo quieren acabar con Neumann usando el virus pero también quieren acabar con Homelander Neumann quiere aparentemente controlar a Homelander con el virus y por eso es tan importante para Butcher y ella conseguirlo mientras tanto Emem y los demás quieren usar ese virus para salvarse ellos aunque se pierda el virus entonces le recriminan a Butcher que esté dispuesto a sacrificar gente con tal de conseguir sus objetivos que bueno es Butcher y de hecho no sé por qué todos se ponen en el pedestal moral si han hecho cosas bastante retorcidas para conseguir sus objetivos Emem Frenchy Kimiko incluso Starlight como cómplice han matado un montón de gente y secuestrado gente y bueno han hecho cosas horribles con tal de conseguir lo que querían conseguir entonces me parece un poco hipócrita que le critiquen algunas cosas a Butcher cuando él fundó este grupo y los llamó a ellos específicamente por esas cualidades en fin creo que el capítulo estuvo mejor que los anteriores en muchos aspectos pero tuvo puntos muy flojos como la subtrama de Bot que no va a ningún lado puntos muy altos como la subtrama de Huey que por primera vez puede decirse que es el mejor personaje o por lo menos interpreta la mejor trama de un capítulo pero como digo siempre la serie está pidiendo terminar que no hay mucho más hacia dónde ir entonces capaz que esta temporada incluso termina con la candidatura de Homelander como presidente y ahí hay que esperar toda otra trama más otra temporada más solamente quiero que se termine bueno inaugurando una breve sección al final de cada video voy a leer el comentario que más me gustó del video anterior que hice en este caso el quinto de The Acolyte les pregunté qué nave era su favorita del universo de Star Wars y la respuesta de esta persona es la que más me gustó dijo Death Star olvídate tiene una pequeña falla que explota en pedazos por un misilazo bien puesto pero el potencial de viajar e ir volando planetas es muy a favor estoy muy de acuerdo esa es la mejor nave de Star Wars aunque yo prefiero los X-Wings y ahora les hago una pregunta a ustedes sobre The Voice si se presentaran como presidentes de los Estados Unidos dentro de la ficción Homelander contra Starlight candidatos a presidentes a quienes votarían como el próximo presidente de los Estados Unidos gracias a todos por haberme escuchado gracias a los miembros del canal por seguir apoyándonos y si viven en Argentina y quieren apoyar con un único pago tengo mi cafecito no me voy a hacer rico pero me pueden ayudar para ir al cine les recomiendo la última review que hice de The Voice y nos estaremos viendo en el próximo programa corte